Los miembros del Tribunal de Honor de la Universidad Nacional del Altiplano Puno iniciaron sus funciones por un periodo de dos años. Órgano especial liderado por el Dr. Sabino Lusa Flores, docente principal de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, y como miembros lo acompañan el Dr. Froilán Lazo Flores, docente principal de la Facultad de Ingeniería Económica, y el Dr. Miduar Elías Valencia Vilca, docente principal de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas de la UNA Puno. Dr. Sabino Lusa Flores, en el marco de la Constitución, la Ley Universitaria y el Estatuto de nuestra Universidad, jura usted, por Dios, la Patria y la Universidad Nacional del Altiplano, cumplir con los deberes y funciones como presidente del Tribunal de Honor de la Universidad Nacional del Altiplano para el cual ha sido elegido? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios, la Patria y nuestra Universidad os premien, de lo contrario, os demande. Felicitaciones. Los integrantes fueron juramentados por el Dr. Paulino Machacari, rector de nuestra Casa Superior de Estudios, quien a nombre de las autoridades y todos los miembros de la comunidad universitaria, les expresó éxitos durante el ejercicio de sus funciones encargadas mediante la resolución de Asamblea Universitaria, número 014-2022-AU-1. Pensamos y creemos que este Tribunal de Honor tiene la misión de buscar esa paz y armonía. Con ese compromiso, vamos a seguir trabajando por el bien de nuestra universidad. Y muchísimas gracias por su juramentación y por el encargo por nuestra universidad. Gracias a su rector. El Dr. Sabino Lusa Flores, en su calidad de presidente del Tribunal de Honor, manifestó que buscará administrar justicia en estricto respeto a la ley universitaria, número 032-20 y estatuto universitario vigente.